Tengo varios cortos estrictos Así que este... El tema se llama este... Patagonia Patagonia, Patagonia Mis ancestros te reclaman Patagonia, Patagonia Tierra de Mapuche Pobre hermano Pobre hermano Su libertad, su vida le arrancaron Una cruz Una cruz En el nombre de Dios Tu cultura, tu cultura Con la espada te arrancaron Patagonia, Patagonia Mis ancestros te reclaman El Chaltén, el Chaltén Hoy llora tu dolor La historia, la historia Hoy cuenta tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad